¡Hola! En este tutorial te voy a enseñar a convertir estas cajas de fruta en una bandeja para llevarte al sofá, a la cama, a donde tú quieras. Como ves yo la he pintado pero esta bandeja es perfecta para que tú puedas hacer un mosaico en ella. Seguro que en otro vídeo voy a hacer el paso a paso para crear un mosaico en esta bandeja. Así que quédate porque te voy a enseñar el paso a paso para reciclar esas cajas de fruta y convertirlas en una bandeja como esta y además también te voy a enseñar cómo la he pintado para conseguir este diseño. Bueno, vamos a necesitar cajas de madera de este estilo, las puedes encontrar en fruterías o supermercados y las tienes que desmontar por completo. Vete quitándole las grapas y separando pieza por pieza. Vete quitándole las cajas de fruta en una bandeja. vamos a utilizar estas piezas las asas que son las partes de los extremos por donde se coge la caja cuatro partes es decir de dos cajas yo tengo dos más grandes que otras porque eran las cajas de dos tamaños distintos pero pueden ser iguales sin ningún problema estos trozos son de la base estas tiras que sujetan el fondo de las cajas que son un poco más gorditas que las que hacen de base y estos triángulos los he sacado de esta parte de los extremos ya verás para que se van a utilizar bien vamos a empezar a montar la bandeja por las asas de las cajas vamos a unirlas entre sí para hacer la bandeja alta y para ello necesitas las tiras de madera que sacamos de la base de las cajas colócalas en el borde de las asas y atornilla las con cuatro tornillos dos en cada asa asegúrate de no utilizar unos tornillos muy largos para que no salgan por el otro lado y que además sean con punta para que entren bien en la madera debe quedarte algo así y ya están unidas las asas haz otra igual para tener los dos extremos de tu bandeja para la base de la bandeja he utilizado una tabla fina de madera aunque lo puedes hacer igualmente con los laterales de tu caja de frutas mide por donde quieres que quede la base de la bandeja y haz una línea recta que te servirá de guía para pegar esa base yo la apuesto a unos 8 centímetros más o menos los triángulos nos servirán para sujetar la base así que márcalos para pegarlos después mide ahora por donde se van a colocar los triángulos y márcalo por el otro lado que será la parte exterior de la bandeja cuando tengas todo marcado aplica cola blanca por la parte que va a ir hacia adentro y donde vayas a colocar los triángulos y pégalos dejando la parte horizontal hacia arriba ya que será la que sujete la base para fijarlos mejor vamos a atornillarlos así que nos guiamos por las marcas que hemos hecho por la parte que quedará por fuera y por ahí atornillamos vale tenemos ya las dos asas estas van a ir sujetando la base de la bandeja yo para la base de la bandeja he utilizado una tabla de madera normal pero también puedes utilizar las de las cajas de frutas así que aplica cola blanca por los triángulos que acabas de atornillar y pega en ellos la tabla de madera centrándola perfectamente bueno sólo nos faltan los laterales coge otra vez las tiras de madera y como ves no son tan largas como la bandeja así que debemos poner dos atornilla las en los laterales de las asas para fijarlas bien si te sobra un poco de tira por el borde corta la con una sierrita y listo para unirlas mejor sellalas con silicona caliente no te preocupes si queda un poco de hueco porque ya verás que lo vamos a tapar luego para tapar o rellenar los huecos y uniones vamos a hacer la pasta de madera para ello necesitas serrín que puedes coger de lijar la madera o de cortar cualquier trozo échale un poco de cola blanca y mezclalo bien hasta que tengas una pasta cuando consigas esta textura aplícala por todos los huecos uniones e imperfecciones que veas o por los que quieras tapar esto lo debes dejar de secar durante unas cuantas horas hasta que endurezca cuando veas que está seco ya sólo falta lijar toda la bandeja para que tanto las partes con la pasta como el resto de la bandeja queden suaves y lisas listas y hemos convertido la caja de frutas en una bandeja como siempre te doy una idea para decorarlas aunque más adelante seguro que te enseñaré a hacer un mosaico en ella para esta vez la voy a pintar y para ello voy a utilizar las pinturas de decoat en primer lugar he escogido la pintura chalky finish que como la mayoría sabéis las chalk paint tienen un acabado efecto tiza este es el tono siempre y lo aplicado por toda la bandeja y lo he dejado secar como ves es muy cubriente así que con una sola capa será suficiente ahora vamos a utilizar la color stain en el tono ladrillo esta es una pintura con acabado semitransparente que es recomendable extender con una esponja o con un paño entonces puedes ayudarte con un pincel para aplicarla y con un paño frótala un poco así te quedará este efecto tan bonito yo lo he aplicado por todos los bordes de la bandeja y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coge un poco de pintura con una esponjita, retira el sobrante en un papel y aplícala a toquecitos. Yo he pintado con ella todo lo que no eran letras. La Max Dolors es una pintura de alto brillo y súper cubriente. Para mí es de mis preferidas. Para las letras hacemos lo mismo con la otra pintura. Dejamos que la pintura seque un poquito y podemos levantar la plantilla. Lo que he decidido después ha sido lijar para desgastar un poco el diseño. Para terminar de sellar todo y proteger la bandeja he aplicado la cera en crema transparente también de DecoArt, que se aplica con un pañito y después se frota bien con él. Esta protegerá bien toda la pintura y además es perfecta para pinturas chalky. Esta bandeja se puede limpiar con un pañito húmedo sin problema, no se va a estropear porque sé que me lo vais a preguntar segurísimo. Y listo, tienes tu bandeja terminada para llevarte a cualquier parte de la casa y como es alta no tendrás problema con que se te caigan las cosas porque se mueva, porque es muy estable. Espero que te haya gustado, que sigas reciclando materiales en tus manualidades. Nos vemos en el siguiente vídeo y que tengas un feliz y creativo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!